La lucha contra la corrupción ha sido una de las líneas investigativas que he priorizado y fortalecido desde mi llegada a la Fiscalía General de la Nación. Los resultados son contundentes. Entre el 13 de febrero y el 16 de septiembre de 2020 se han capturado 69 personas y se han realizado 166 imputaciones en 26 departamentos del país por delitos contra el patrimonio y la administración pública. Entre los capturados e imputados se encuentran cuatro gobernadores, seis exgobernadores, 22 alcaldes y exalcaldes, un magistrado, 10 jueces y fiscales, entre muchos otros. En el marco de esta estrategia y del seguimiento riguroso que hacemos a los territorios, en especial al Departamento de San Andrés, el día de hoy logramos que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá le impusiera, como lo habíamos solicitado, medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia contra el gobernador de San Andrés, Heber Hawkins, como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Una vez cumplidos los procedimientos de ley por parte del Tribunal de Bogotá, el Presidente de la República suspenderá al mencionado gobernador del cargo. No se tolerará el saqueo sistemático de recursos públicos en ningún lugar del territorio nacional. La Fiscalía sigue mostrando resultados.